En sesión ordinaria, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que aprueba el Memorándum de Entendimiento sobre la cooperación bilateral entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de China, Taiwán. La Comisión de Asuntos Constitucionales aconseja aprobar el mencionado Memorándum de Entendimiento en mayoría. La ejecución de estos proyectos estarán a cargo de instituciones paraguayas beneficiarias quienes deberán presentar informes detallados sobre el uso de los fondos y los avances logrados, los cuales serán revisados y validados por el Ministerio de Economía y Finanzas antes de ser remitidas o remitidos, en este caso, a la Embajada de la República de China, Taiwán. La Comisión de Hacienda, convencido que esta cooperación no reembolsable tendrá un gran impacto en las áreas de cobertura, hemos dictaminado por la aprobación de este proyecto de ley. En la Comisión de Relaciones Exteriores hemos aprobado este proyecto con unanimidad y nos adherimos a lo que dijeron los compañeros de Constitucionales y Hacienda. A consideración, suficiente mayoría que ha aprobado el proyecto de ley se remite a la Cámara de Diputados.